¡Suscríbete al canal! Pero no se reveló el nombre, ya que es solo un adelanto de lo que se verá hoy en el programa de Lurraca. ¡Vay, jugadorazo! La policía sexy porcachona Josemary Toledo se porta como quinceañera enamorada, luciéndose en público con un futbolista que nos llevó al Mundial. Pero escuchen bien, él está actualmente casado y tiene hijos. Magaly Medina chotea notario y su celebración de cumpleaños, sí, así soy de fría. Fuerte y claro, Magaly Medina decidió utilizar sus redes sociales para hacerle una confesión a todos sus seguidores sobre las lujosas celebraciones de cumpleaños que ha tenido en varias ocasiones. Y es que la figura de ATV confesó que nunca le ha gustado celebrar su nomástico. Pues es una persona muy hermética y no desea estar contestando los mensajes de cientos de personas, incluido de sus familiares y amigos. En todos los idiomas, no, no y no. Prefiero que con lo que te vas a gastar en un cumpleaños, que no es poco dinero, no es poco dinero. Porque tienes que poner comida, tienes que poner una mesa de quesos, tienes que poner licor, tienes que poner un DJ. Prefiero vivir momentos. Prefiero disfrutarlo con la persona que amo, pasear y grabar muchísimos recuerdos agradables en mi cabecita. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo.